Dani, Obregón, ¿cómo estás? Feliz jueves, compañeros. Igualmente, ¿lista? Listísimos ya con toda la información. Muy buenos días. Bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos. Muy buen provecho si está desayunando. Tómese un cafecito porque vamos a estar desarrollando las noticias del momento. Y también vamos a presentar la historia de Liliana, una mujer tarahumara que defiende con pasión su comunidad. Muy buenos días, Juanma. ¿Cómo estás, querida Daniel Obregón? Muy buenos días a todos. Hay avances importantes en las labores de rescate de los 10 mineros atrapados en el momento de turistas, se ven las calles de todo nuestro país, pero debemos ser muy cuidadosos. Ya son las 8 con 6 de la mañana, estamos muy activos en las redes sociales. Por favor, comparta con nosotros, arroba TV aquí entre nos en Twitter. Nosotros lanzamos nuestra pregunta. ¿Se debería exigir frenar el tráfico de armas y regular la aportación de las mismas en Estados Unidos? Comparta con nosotros, vamos a estar revisando sus respuestas, arroba TV aquí entre nos. 10 de la mañana, antes de marcharse, las lluvias no paran en casi todo el país, así que tome sus precauciones. Volvemos a los hechos. Aquí entre nos, también estamos en todas las redes. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Bueno, hace unos días, Otto, le platicamos sobre la importancia de los pueblos indígenas de México. Y sin importar lo que las demás personas digan. Liliana es una mexicana que sí nos representa. Esa comunidad, por ejemplo, esa comunidad indígena, vive con orgullo a sus tradiciones y busca salir adelante. Esa historia no se repite. Llegamos a la media y esta es la información. Una pipa de doble remolque que transportaba combustible. Seguro información. Hasta aquí el resumen de la media. Importante saber cómo estará el clima para prepararnos antes de salir de casa. Fernanda Torres nos presenta el pronóstico del tiempo y el índice de radiación UV. Adelante Fer, muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros en los hechos aquí entre nos. Oigan, Fofo Márquez ya realizó su primer día de labor comunitaria. Cerrar la circulación a cientos de automovilistas para sus videos no estuvo nada bien. Ahora está apagando y ojalá entienda. Vamos a ver qué sucedió. Sirena mexicana. Sí, no tiene un tanque de oxígeno. O sea, solamente ella y el baño, los pies y ya. Una capacidad pulmonar, pero además mental, ¿no? Tener el control de tu cuerpo. Sí. Todo un reto. Pero, sí, como ballenas, ¿no? Sí, aquí hay muchos que lo invitan bastante bien. A ver, ¿cómo? ¿Cómo va? No, ustedes lo estaban invitando. Ay, Daniela. Bueno, antes de irnos, veamos algunas de las respuestas que nos han compartido. Respuestas a este espacio, a este programa, lo hacemos absolutamente todos. Bueno, ya llegamos al final de nuestra transmisión y saludamos a nuestros compañeros, sobre todo a NET. Venga la alegría. ¿Cómo estás, mi dama?